¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! ¡Irundarra! ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Buena San Fermín! Como sabéis, el chupinazo es uno de los actos centrales de San Fermín, no solo porque da inicio a las fiestas de esta ciudad, sino también de manera muy especial porque es un momento en el cual prácticamente todos los ojos del mundo están puestos en los balcones del Ayuntamiento de Pamplona. Tradicional, el chupinazo a vota behartzuen pertsonaren izena, haukeratu egiten zen instituziotik, baina hori aldatu zen orain dela irugurte. Orain, hiritarrak, dira, procesu parte hartzaile baten bitartez, erabaki hori hartzen dutenak. Por eso, quiero invitaros desde aquí a todos los pamploneses y pamplonesas a que participeis en el proceso de votación, en el proceso de elección, que terminará con la designación de la persona que va a tirar el chupinazo de este año. Horregatik, momentu honetan gonbidatu, nahi zaitu usted, haurtengo chupinazoa botako duen persona haukeratzeko procesuan parte hartzera. Pamplonesas, pamploneses, irunderla, viva San Fermín, viva San Fermín, viva San Fermín. Kalazum, viva San Fermín. Gracias por ver el video.